La Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Envigado recibió por parte de Fanalca Honda la donación de un simulador de conducción de motocicletas que sirve para apoyar los procesos pedagógicos con los usuarios de este tipo de vehículos. El aparato le permite al conductor verificar el estado de las direccionales, pito, encendido electrónico, pedal de freno trasero, pedal de cambios, freno delantero y embrague para comenzar su recorrido habitual que se puede ver a través de una pantalla. Andrés Felipe Villegas, secretario encargado de movilidad, nos cuenta cómo funciona el simulador de conducción de motocicletas que está puesto al servicio de los usuarios desde el 15 de febrero. Con este simulador pretendemos hacer unas pruebas a los diferentes conductores de este tipo de vehículos con el fin de que muestren sus capacidades y sus actitudes frente a la señalización de la vía, a las condiciones que se presenten, ya sea de lluvia, de sol, de polvo. Cuando el conductor hace la prueba y una vez se concluya la misma, sale un reporte de todas las acciones que hizo el conductor durante la prueba. Si se pasó un semáforo en rojo, si no respetó la velocidad de circulación, si hizo algún giro indebido y saca una calificación y unas posibles acciones que pueden ser vitales para su actuación en la vía cuando ya esté en la vida real. ¿Qué pretendemos con estas acciones? Que el conductor tome conciencia de que cualquier incidente que pase en la vía por responsabilidad de él puede tener unas consecuencias graves. Vamos a hacer un seguimiento de estos conductores y la idea es que cada uno tenga un comportamiento distinto en la vía cuando salga de hacer la prueba. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.